¡Ay, vida mía! La pasa sobre él y por debajo, como curándose el ojo Y con ello, ahuyentar a los malos espíritus No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Pero mucha atención, porque lo mejor viene ahora Observa a varias mujeres en la pista Y entonces, cambia el ritmo Los movimientos son sexys, coquetos Dicen mucho sin pronunciar una sola palabra Él, él es un sabrosón Y ponerse de rodillas Definitivamente, fue la guinda del pastel Por cierto, estaba tan borracho Que ya no pudo levantarse Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Y nos vamos al populoso trébol Ahí encontramos al hombre de gorrita Al de casco A la señora Y a la otra chica El de gorrita parece un cazador Y pregunta a la señora ¿Qué quiere? Con la billetera en mano La mujer no es interesada Y lo manda por un tubo de inmediato Finalmente, el de la moto Convence a la otra chica Y prefiere marcharse A un lugar más tranquilo De esos de expedientes El de gorrita se quedó solo con la señora Y mucha atención Porque la plática parece buena Hasta que la señora Quiere ir al baño Pero el macho se niega La toma del brazo Y se lo prohíbe Error La reacción de la mujer Pone las cosas claras Tómelo en cuenta, amigo televidente Una mujer enojada Téngale miedo Y ahora hablamos de este otro muchachón Que encontramos bien servido En una banqueta Su maletín Su gorra Su ropa Y sus zapatos Afortunadamente Lo tenía todo Bueno Casi La verdad Es que le falta algo Y muy importante Lo típico Un poquito de memoria Simplemente Él No recuerda Qué pasó ayer El after se salió de control Y solo tiene recuerdos De que empezó una noche antes Como a las 7 Con dos amigos Entre comillas, claro Empezó con ron Y asegura Que en algún momento Le ofrecieron unos tragos De tequila He ahí el problema Lo he venido a molestar Doctor Aunque sé que no tengo cura Y que solo me quede encomendarme Al señor de las alturas ¿Te acordás dónde estabas tomando? La verdad No Andabas solo O andabas con amigos Si te recuerdas Donde vivís Si ¿En dónde? Se llama La B Se llama La B La B Y nos vamos al cierre señores Con esta bonita toma Que nos trajo el metido Póngale atención Tres hombres a cuadro El primero pasa Y todo en orden Vienen los otros dos Y fíjese bien En el más llenito de ellos Ese Exactamente ese Sabe que lo están grabando Y como en Guatemala Lo que hace el mico Hace el mono Intenta su pirueta Pero no le salió El muchacho se cayó De la borrachera que se puso El muchacho se cayó De la pedera que le dio El muchacho se cayó De la borrachera que se puso El muchacho se cayó De la pedera que le dio Gracias Los muchachos El visor Otra forma De ver noticias Y va saliendo de trabajo Como un hombre A negar